Un día una niñita se acercó Mirándome a los ojos sonrió Traía en la mano el lápiz y el papel Tarea escolar para cumplir Y preguntó sonriendo muy graciosa ¿Qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Oyendo lo que hablé Ya me miró Y dijo que era lindo lo que hablé Pidió que repitiera por favor Que no dijera todo de una vez Y preguntó con la misma sonrisa Que es preciso para ser feliz Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como Jesús Vivir como Jesús Vivir como Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del papel Mirándola feliz Mirándola feliz le sonreí Pedí que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa Se marchó tarareando así Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz 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 Sé que dormiría mucho más feliz